¡Muy buenas noches y bienvenidos al bloque de entretenimiento! Tenemos novedades para los fanáticos de Alfredo Braise Chenique, porque la película basada en un mundo para Julius ya empezó rodaje. ¡Veamos! La pobreza de la que se enteraba al pasar el tiempo. Basada en la novela de Alfredo Braise Chenique y dirigida por Rosana Díaz, Un Mundo para Julius inició las grabaciones este 1 de octubre. Este rodaje, que se llevará a cabo en Lima, durará cinco semanas y contará con la participación de reconocidos actores como Mayela Yogya, Fiorella de Ferrari, Gonzalo Torres y un elenco que será parte de esta gran producción que llega a los cines y a la televisión española en el 2020, fecha en la que se cumplen los 50 años de la novela Un Mundo para Julius. Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años 50. Conforme pasan los años, Julius poco a poco irá perdiendo la inocencia al descubrir y nunca comprender un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias. Y continuamos con las novedades en el séptimo arte porque Steven Spielberg terminó las grabaciones de su película West Side Story. Veamos. Steven Spielberg anunció este miércoles que ha concluido su versión del clásico musical West Side Story y aprovechó el momento para dar las gracias y elogiar a todo el equipo involucrado en esta ambiciosa película. La nueva versión de West Side Story contará con la participación de Rita Moreno, que en la película original ganó el Oscar interpretando a Anita y que aquí encarnará a Valentina. West Side Story adaptó el clásico de Romeo y Julieta a las calles de Nueva York en la década de 1950 y propone un enfrentamiento entre bandas de blancos y... Continuando con noticias en el cine, ya llegó el tráiler final de Terminator Dark Fate y en él vemos a Diego Boneta, el popular Luismi de Netflix. Veamos las imágenes. Terminator Dark Fate estrenó su tráiler final en el que además de aparecer los recordados Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, el actor mexicano Diego Boneta, que dio vida a Luis Miguel, figura en varias escenas. Quien también aparece en el último tráiler es Enrique Arce, que ganó gran popularidad por su papel de Arturito en la serie La Casa de Papel. Un dato a tomar en cuenta es que la primera parte del tráiler original fue grabada en español. Esto debido a que varios de los actores son latinos y se busca llegar a este público. Respecto a lo que veremos en Terminator Dark Fate, este muestra la conexión directa con Terminator 2 Judgment Day. La exitosa cinta grabada en 1991 y en la que Schwarzenegger reaparece ya no como villano, sino como un aliado. Terminator Dark Fate se estrenará en nuestro país el jueves 31 de octubre. Y así concluimos el bloque de entretenimiento, pero mañana volvemos con mucho más del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!